bueno queridos amigos aquí tenemos el dispositivo huawei honor 10 este dispositivo está actualizando a en muy 10 con la compilación 10.0.0.156 entre paréntesis c doble 0 e 1 56 r 1 p 4 con un peso inicial de 4,84 gigabytes hasta los 4,90 gigabytes llegando también hasta los 5 gigabytes dependiendo ya la región de este dispositivo así que queridos amigos te va a llegar durante esta semana a partir de esta semana te va a llegar notificaciones de actualizaciones pero la principal será esta compilación te invito a que te suscribas a este canal si no lo estás dejes tu pulgar arriba en este vídeo cualquier inquietud la dejes en la caja de comentarios y seguimos ahí conectados con las noticias tecnológicas tengas un día lleno de bendiciones